¿No te ves muy bien? Ah, me siento genial. El brazo me está matando. Está bien. Lo necesitaba. Eso debería bastar. Jake, ¿estás ahí? No se ve tan... Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? Nos atacaron. Y duro. Una docena de muertos. Tal vez más. Malditos muertos. Y esa chiquilla que tanto te preocupaba. Sí, Lisa. Aguarda, ¿qué pasó? ¿Dónde está Lisa? Se la llevaron. La atraparon a ella y a otros tres. Alka y lo siguió tanto como pudo. Pero se escondieron en el cráter Belknap. Volvió para reunir a más hombres, pero... ¡Maldita sea! He visto lo que los hijos de puta les hacen a los rehenes. No esperaré. No esperaré. ¡Suscríbete! 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 ¡Combustible! ¡Ah, aquí vamos! ¡Ah, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ duelevemos la crucified! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto es de Elisa? Seguro que no le pertenece a un maldito muerto. Huellas pequeñas del tamaño de una chica deben ser de Elisa. La arrastraron por aquí. Hijos de puta, si la lastimaron, mataré a cada uno de ustedes. Miras a nosotros o te liberaremos. ¿Por qué no encuentras el camino? Están muertos, idiota. No se unirán a tu maldito culto. 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 ¡Hacia atrás! ¿La necesitarás? ¡Qué demonios! ¡No! ¿Puedo usar esto? Aquí. La arrastraron aquí adentro. ¿Cuántos veces es uno de los libres... ¿Si yo? ¿Si yo? ¿Si yo no me va? ¿Si yo no me dijeron que eres superior, señor? ¿Si yo no me dijeron que eres superior? ¿Si yo no me dijeron que eres superior? ¡Iniércate! Sí, sí! ¿Si eres... ¿Y alguien? ¿Quién? ¡Tú, uno de los libres! ¡Rayos! ¿Qué demonios les pasa a ustedes? Los libres gobiernan al mundo, ¿eh? No, si todos están muertos. No, no está aquí. ¿Dónde estás, Lisa? ¡Me siento el dolor! Debes quedar por aquí. Escuché. Me corté el nombre. Me corté el pasado. Sangré por Carlos. El dolor. ¿Puedo sentirlo? Escucho voces. Voces que provienen de la liberación. Carlos me dijo que escuchara. Escuchara las voces. No puedo dejar de escucharlas. Gritan en la oscuridad. Debo aterrizar. 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 Algunas veces, el camino te lleva en círculos. Los héroes, eh, suena como una blasfemia, pero no lo es. Me dan fuerzas y volveré a buscar un busco de un camino verdadero. ¡Nadie se unirá a ustedes! ¡Ahora estás formado! ¡Sí! No. 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 No, no, no. Solo resiste. Sigan el camino. 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 ¡Esperame! No se moverá. ¡Acepta la libertad! ¡Arta, idiota! ¡El fuego nos liberará! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡La estallura liberarán! ¡Acepta la libertad! ¡Yo tengo! Sí, por aquí. Debe estar por aquí. ¡Acepta la libertad! Ahí arriba. La llevaron ahí arriba. Lisa debe estar ahí arriba. ¡Acepta la libertad! ¡Acepta la libertad! ¡Bien! ¡Acepta la libertad! ¡Acepta la libertad! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Nos vemos, ahora. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Debo recargar! ¡Aperricenlo! ¡No! ¡Volvete! ¡Con que se vende! ¡No! ¡Aperricenlo! ¡Aperricenlo! ¡No! ¡No tienen nada! ¡Muévanse! ¡Nivello! ¡Cardo! ¡No! 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 ¡Ya te tengo! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Me disparó! ¡Inmovilízalo! ¡Yo avanzaré! ¡Muy bien! ¡Mueren! ¡Retrocedan! ¡Movilízame! ¡Retrocederé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estamos informados? Estaba justo aquí. ¿A dónde se fue? ¡Lisa! Ok, ¡Lisa! Madre de Dios, ¿qué es lo que hicieron? ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Oye! ¡Cállate! 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 ¡Lisa, soy yo! ¡Dicon! ¿Recuerdas? ¡Dicon! Bien. Muy bien. Está bien, está bien. Vamos. ¿Estás bien? Maldición, ¿puedes correr? ¿Ubicas el centro de visitantes? Ok, ahí es donde está mi moto. Necesito que corras lo más rápido que puedas. No pares. No te detengas. Bien, no te detengas sin importar nada. ¿Estás lista? ¿Eh? ¡Ve! 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 ¡Elisa! ¡Háchate! ¡Escóndete! ¡No salgan del camino! ¡Atrápate! 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 ¡Matenlos! ¡Los tenemos! ¡Debemos movernos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargando! ¡Muévese! ¡Están en el camino! ¡Vamos! ¡Cargando! ¡Muévese! ¡Están en el camino! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Los tenemos! ¡Aquí tienes! ¡Vuelalo en mil pedazos! ¡Lisa! ¡Corre! Yo llevaré estas Muertos Sí, agáchate, agáchate ¡Los tenemos! Sí, acaben con él ¡Terrible! No te muevas, eh Vete, vete ¡No! Muertos ¡Ve al centro de visitantes, ahora! ¡Viste, no! ¡No! 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 ¡Ahí estás en el camino! ¡Ve hacia mi moto, corre! ¡Ah! ¡Ah! Ya estamos a salvo ¿Estás bien? No Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake No es como el de Hot Springs Iron Mike no es como la señora Tucker, ¿entiendes? Odiaba a la señora Tucker Bueno, no estarás sola ahí Este es un buen campamento Y es un lugar seguro De acuerdo Sujétate Ricky Ricky, responde Ricky, ¿sigues en este canal? Campamento Lost Lake, contesten ¿Deacon? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? ¿Qué quieres? Solo, solo veámonos, ¿sí? En la carretera Cascade, donde hace intersección con la vieja carretera Vecna Ya voy para allá ¿Sabes lo que dijo Iron Mike la noche que Muserito se fueron de aquí? Ah, sí, eso Oye, por esa razón te contacté a ti y no has quiso Iron Mike ni siquiera necesita saberlo Y una niña conmigo ¿Qué? Digo, no es una niña, es una sobreviviente Estuvo aquí afuera durante mucho ¿Tienes a una sobreviviente y la estás trayendo a Lost Lake? No, tú la llevarás a Lost Lake, yo la llevaré a ti Ricky, ¿estás ahí? Sí, está bien, voy en camino Lost Lake fuera ¿Vicky? Sí, bueno, de nada Me va a gustar el lugar, niña Como dije, Iron Mike, él, él, está bien Le gusta gritar mucho Oye, no dejes que te moleste, ¿entiendes? Ah, como sea, hay un tipo llamado Skiso Si te molesta, bueno Solo dile a Ricky O, eh, dile a Adi, es la doctora del campamento Y, Adi, ella es buena, tiene medicina Sí, ya sabes, para limpiar esas, eh, para limpiar esas heridas No quieres Hola, Ricky Hola, Dick Qué sorpresa ¿Qué, Tucker desistió de la trata de esclavos? Ah, Lisa, ella es a Ricky Te va a llevar a un lugar seguro Nada ha cambiado, Dick Iron Mike no te va a pagar por esto ¿Pagarme por...? Ay, por favor, esto no Discúlpame, no se trata de eso No voy a recibir nada Podrías, podrías solo llevártela ¿Ah? ¿Qué le pasó, Dick? ¿Qué le ocurre? Ella se encontró con unos muertos Tenía que... Ay, por Dios Hola, Lisa Hola, soy Ricky Oye, ¿te gusta ir de pesca? Me encanta pescar Es mi actividad favorita en todo el mundo ¿Quieres pescar conmigo? ¿Sí? Te voy a contar de Lost Lake Tiene el agua más clara que jamás hayas visto Y los peces, Dios Los peces en la mañana saltan así de alto Vas a ver Cuando vayamos nos la vamos a pasar increíble Abrázame bien fuerte, ¿ok? ¿Lista? Realmente aprecio No, 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 no El agua más bueno Cubcado Me han erscio La carne Lo del agua másна No, 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 no No, no La carne Sob Es No No